Bueno, estamos en la escuela Victoria Wings, que está situada en el distrito de Buicuet y, como veis, está localizada al lado del lago Victoria. La verdad que es un sitio, un lugar privilegiado, pero en cuanto a las condiciones de la escuela, la verdad que es la escuela que tiene peores condiciones de todas las que hemos visitado y no cumple unas condiciones mínimas que garanticen una educación al menos digna. Bueno, si nos fijamos en la construcción de clases, esta escuela tiene una particularidad que es que la mayoría de las clases las realizan en el exterior, porque si os fijáis en las estructuras, son estructuras de madera que están a punto de venirse abajo. Por lo tanto, no cumplen las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la integridad del alumnado. Por lo que creemos, bueno, creo que hasta la vista esta es la prioridad número uno. Bueno, siguiendo un poquito con la renovación de esas aulas, también no disponen de suficientes pupitres ni pizarras. Por lo que vamos también a impulsar la compra, la adquisición de pizarras y pupitres. Por otra parte, bueno, también queremos impulsar, si veis ahí arriba, tenemos el reguerto escolar. Por lo que queremos impulsar también, destinar una partida de presupuesto para impulsar esas actividades. Por otra parte, no disponen de agua. No disponen de agua, por lo que vamos a plantear este año es la instalación de un tanque de agua de 10.000 litros que recoge las aguas de la lluvia, como hemos hecho anteriormente en otras escuelas. Por otra parte, siguiendo nuestra misma línea de trabajo, queremos fomentar el deporte. Por ello vamos a instalar, en el campo este que veis aquí abajo, cuando están jugando a fútbol ahí, vamos a instalar porterías de fútbol. Y aquí también vamos a instalar, veis que hay aquí un tronco, digamos, con un aro, que no esté en muy buenas condiciones. Vamos a instalar una pista, digamos, de netball, que es un deporte que es muy popular, tiene mucha aceptación entre las chicas. Finalmente, siguiendo también con las actividades deportivas, aquí detrás de este aula, donde están esas cabras, ahí vamos a nivelar ese terreno y vamos a montar ahí también una red de voleibol. Eso sería un poquito, a grandes rasgos, ah, bueno, y se me olvidaba, perdonad. También queremos impulsar un taller de costura. Para ello, lo que vamos a realizar es el taller de costura, que va a ser para empoderar a las mujeres, a las madres de los alumnos y también a las mujeres de la comunidad.